La vida es una sola, con dificultades y todo, hay que disfrutarla. Disfruta tu trabajo. Hay que disfrutar de las buenas amistades. Es un regalo de Dios y merece ser vivido intensamente. Disfruta de la vida con tu familia. Por eso, nuestro reto de cuaresma del día de hoy es... Disfrutar la vida y lo mejor, hazlo en todo lugar y en todo momento. Y recuerda... ¡Disfruta! ¡Disfruta!